Está desarrollando el evento Salimos a la Cancha y con muchas ganas organizamos desde las direcciones de Equidad y Género y de Juventud ambas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chubut con muchas ganas también recibimos a chicas de toda la provincia que vinieron a desarrollar partidos amistosos además de tener una jornada de reflexión en donde se sensibilice acerca del rol de la mujer en diferentes espacios también darle importante relevancia a lo que es el rol de la mujer dentro de lo que es las ligas de futbol, las ligas barriales Nuestro ministerio tiene una apertura en esta nueva ley de ministerio por decisión del gobernador de darle jerarquía a la mujer, a la juventud, a la familia, a la diversidad bajo esos conceptos hoy podemos festejar una vez más un 8M donde cada mujer elija con libertad cómo con sus derechos, cómo defenderlos, cómo priorizarse y sobre todo volver a través a gritar que somos tan fuertes y tan lindas que movemos el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!